Este segmento es patrocinado por Diceborg, toxina botulínica tipo A. Verse bien, nunca fue tan fácil. Buenos días, sean bienvenidos a su segmento Cuidando tu piel. En esta ocasión estamos desde la clínica ACO con la doctora Anely Pérez. Buenos días, doctora. Bienvenida sea yo, a Lely le dar la bienvenida como si costumbre. Hoy vamos a estar hablando de un tema que usted abordó la semana anterior, que es el tratamiento de toxina botulínica. Este es un botulínica. Exacto. Botulínica, no se confunde. Este tratamiento, ¿verdad? Para quienes quizás no tuvieron la oportunidad de ver toda la entrevista la semana anterior, es un tratamiento realizado a nivel mundial. El número uno es rejuvenecimiento, pero un tratamiento estético, pero no quirúrgico. Exacto. Doctora, ¿cuánto tiempo dura todo este proceso? Ok, mencionábamos la vez pasada con justo, justamente algunas generalidades, pero una de las preguntas más así frecuentes que los pacientes me hacen sobre la toxina es, doctora, ¿cómo es el tratamiento? Entonces, el tratamiento es bien importante que el paciente sepa que sí lleva y conlleva el uso de agujas. Por lo tanto, es un poquito molesto o doloroso la inyección, porque lo que uno hace es que uno valora la cara del paciente, valora el entrecejo, valora las patas de gallo, valora las arrugas de la frente, procede a aplicarle unos puntitos con un como crayón que tenemos especial para decir, ok, aquí voy a inyectar, ¿no? Entonces, una vez que ya el paciente está tranquilo, relajado, nosotros procedemos a hacer las inyecciones. Entonces, las inyecciones varían, obviamente, que algunas zonas como el entrecejo requieren más unidades para, como quien dice, inmovilizar ese músculo que las zonas de las patas de gallo, donde solo se aplican de una a dos unidades aproximadamente en la zona de las patas de gallo por punto. Entonces, podemos decirle a un paciente, ok, si son como unos 10, 15 puntos, usted va a tener 10 a 15 pinchazos. Puede ser y parecer doloroso, pero nosotros utilizamos una agujita súper fina, que le llamamos de insulina, cuyo diámetro es tan fino que el paciente con costo lo percibe. Muchas veces el paciente me dice, eso es todo, doctora, porque, claro, ellos están súper estresados y preocupados porque dicen, me va a doler, pero a la hora en que lo hacemos se dan cuenta que no es tan doloroso como yo imaginaba y que es un tratamiento relativamente seguro y sobre todo fácil de realizar. O sea, cuando digo fácil de realizar es que el que tiene experiencia lo hace y tiene la tranquilidad para decir, mire, en 10, 15 minutos nosotros ya le aplicamos la toxina y usted se va a su casa. Entonces, ahí viene justamente muchas de las preocupaciones de los pacientes. Eso le iba a preguntar, de pronto uno cree que voy a quedar hinchado y que de pronto me voy a ver que tengo una cosa rara por aquí, de pronto otra cosa. ¿Cuáles serían esos efectos secundarios después de que uno se aplique este tratamiento? O sea, está lo que podemos esperar normal y lo que no esperábamos, que es anormal o sale de lo normal. Lo normal es que después de tres días de aplicada la toxina aparezca el efecto, porque a veces muchas personas creen, me lo puse hoy y hoy mismo, doctora, ya tengo mi frente lisa y no me pasa nada. No, les digo, hay que esperar 72 horas para ver el resultado. Pero después de las 72 horas ya uno puede notar que hay una disminución de las arrugas de expresión y el paciente puede decir, sobre todo, si hay algo fuera de lo normal. ¿Y qué podría ser eso fuera de lo normal? O lo que nosotros llamamos las reacciones adversas. Las reacciones adversas, por decirlo así, más frecuentes son la parálisis o la inmovilización de músculos que no queríamos hacer ese efecto en esa zona. A veces sucede con los párpados, sobre todo. Se les cae el párpado a algunos pacientes cuando la toxina es aplicada en la zona a veces del entrecejo o en la zona superior de la ceja. En algunos otros pacientes se les cae la ceja. Entonces, en ese caso también hay que decirle al paciente, mire, el efecto de la toxina pasa más o menos dentro de unas 12 semanas, por lo menos usted puede pasar así hasta 12 semanas y eso es algo que uno trata o evita de que suceda. Como médico, con la experiencia que uno tiene, es muy raro que estas cosas pasen ahora. Pueden pasar, pero son más extrañas con la experiencia del que lo está aplicando. Yo siempre les digo a mis pacientes, búsquense siempre personas que sean expertas o médicos que sean expertos en la aplicación de toxina para que así no vayan a tener esas reacciones adversas. Hablemos de los moraditos. Son inyecciones. Y por lo tanto, siempre que nosotros ponemos una inyección, corremos el riesgo de que en esa zona aparezca un morado. Por lo tanto, si tienen un evento, por ejemplo, mamás que vienen a ponérselo cuando se les va a casar su hija. Un día antes, dicen. Un día antes. Les digo, no, mire, esto es una semana antes. Porque si se presentara un moradito, ustedes tienen 3, 4 días para que eso resuelva. Pero no, por favor, cuando falten 48 horas para el evento, porque entonces si tienen un morado, puede ser que lo tengan a la hora del evento. Entonces, esa otra reacción no deseada, que también es algo, por decirlo así, frecuente. No quiere decir que a todos se presente, pero a algunos sí. Ya otras cosas son más raras. Afortunadamente es un tratamiento súper seguro. Se lo puedo decir a todos mis pacientes que es un procedimiento que ya ha pasado la prueba de fuego. Hablamos de más de 20 años de utilización. Y por lo tanto no podemos decir que cause, como mucha gente me decía, causa cáncer, ¿verdad? Eso es lo primero, doctora, causa cáncer el botox. No, porque es una toxina que en algún momento se logra el cuerpo, la logra eliminar del cuerpo. Y no hay por qué preocuparse que haya alguna toxicidad interna. Es decir, va a quedar acumulado y eso me va a causar algún problema a largo plazo. Doctora, ya para finalizar, sí me gustaría preguntarle cada cuánto se puede realizar este tratamiento. Y si además se podría combinar con otro tipo de tratamiento que tenga que ver con el tema de rejuvenecimiento. El tratamiento de la toxina botulínica se puede aplicar aproximadamente cada 3 o 4 meses. Porque el efecto justamente termina entre los 3 y los 4 meses. Sin embargo, la mayoría de los pacientes por algo muy práctico, en términos de tiempo, en términos económicos también, lo están dejando aproximadamente 2 veces al año. Eso es lo que a ellos les funciona porque realmente a veces queda siempre un efecto residual sobre los músculos y les ayuda a mantenerse ellos bastante bien, por decirlo así, haciéndoselo 2 veces al año. Y sí, claro que se puede combinar con otros tratamientos. De hecho, se recomienda combinarlo con otros tratamientos para que el efecto sea todavía mejor, para que haya sinergia. Es decir, que el uno con el otro optimiza el resultado, que es que la piel se vea mucho más rejuvenecida, más lisa, con los poros más cerrados. Entonces, se procede siempre, por ejemplo, a combinarlos con tratamientos láseres. Se puede hacer con tratamientos con IPL, con microdermabrasión. Se combina con rellenos, que es otro tema que en un futuro hay que tocar sobre los rellenos porque confunde mucho a los pacientes el uso del relleno y la toxina. Y bueno, obviamente con cremas. Cremas que pueden ayudar a mantener la piel hidratada y que por lo tanto el efecto definitivamente sea, como quien dice, más duradero y sea mejor con este tipo de tratamientos combinados. Este segmento fue patrocinado por Dicebor. Toxina botulínica tipo A. Verse bien, nunca fue tan...